Hola que tal amigos les habla Roy y hoy hoy vengo con un poco de For Honor Y hoy venimos jugando con la mas, esta si que es la mas sexy del juego La Orocha y como siempre venimos jugando uno contra uno Vamos a patear trasera, vamos a arrancar cabeza y vamos a empezar con esto Rápidamente que tenemos aquí Un Kunky Ven acá Kunky que tengo un regalito para ti Que te vas a acordar de mi Te aseguro cabrón que te vas a acordar de mi después de esta pelea Ven acá para acá Para bien o para mal Uff, esta un poquito agarroso mi amigo Esta agarroso Le gusta agarrar, claro jugar con ese 50-50 Atrasamos así que ligerito, atrasamos Venga acá para acá, dos ligeritos por encimita Interrumpimos, buena Con el Difflet que viene, vamos a usar el ligerito Que el Difflet viene y los de Orochi pican Los de Orochi pican Venga acá para acá Interrumpimos, buena Gracias Ahí está, buena, conectamos el tercero Nunca lanzo ese tercero Yo siempre tengo una regla con Orochi Dos ligeritos Un pesado y un ligero Ya, y ya Si tiras un tercero Cabrón eres un spammer A menos que es un tercero bonito Como ese que yo acabo de tirar ahí Que era hacia el otro lado Ese se ve sexy Es parte del combo de Orochi De los Orochi de la temporada aún Ese era el combo de Orochi Dos ligeros Un ligero por la derecha Y terminamos con el ataque zona Cuatro ligeritos bonitos Y se veía bonito No se veía sexy Así que vamos a la segunda ronda Rápidamente Pero si empiezan a tirar ligeros ahí No, eso ya eres spammer Esa es la regla Dos ligeros Y ya Ven acá para acá A menos que se sea ligero por el ladito Que se ve sexy Así que vamos a ver Amigo que tienes para mí Buenas, gracias Esa estrategia funciona Cabrón Con estos cabrón Y los veo Ah, que tengo que jugar con el Orochi Mire cabrón Les voy a decir una cosa Que es una Es una regla Que por la cual yo Rijo mi vida Y es Si no está roto Es un dicho Si no está roto No lo arregles ¿Eso qué significa? Si hay algo que te funciona ¿Por qué lo vas a mejorar? Déjalo como está No lo dañes No lo arregles Así que yo sigo jugando Con mi estrategia del conquistador Mientras el conquistador siga así Eh Usando el Vortex Eh Y la gente abusando de eso Pues yo voy a hacer mi estrategia De soltar el L2 Y darle un palizón Así que vamos a la tercera ronda Rápidamente Cuente salvaje conquistador Esa es la manera Así que No me culpen a mí Culpen al conquistador Así que Ven acá para acá amigo Vamos a la tercera ronda Rápidamente Ven acá Porque estos cabrones Estos conquistadores Especialmente los spammers Hay muchos conquistadores buenos Pero los spammers Así que Vortex, vortex, vortex Y después juegan con el agarre 50-50 Jugando con eso solamente Eh Cuando tú les ganas así Se molestan Pero ahora Cuando ellos te están spameando Todo el día No se molestan No amigo No va a entrar ninguno Yo he masterizado He sido Soy el dueño El maestro De esa técnica De correr Y De correr Estoy haciendo ese combo mucho Tengo que cambiarlo un poquito De Uh Buen parry De correr Y Que no me agarren Cambiamos el patróncito Para que no me haga el parry Ven acá para acá Sonita Buena Agarre Buen parry Lo que pasa es que Yo tiro ese elijero por encima Porque muchas veces Cuando tienes ataque zona Eh Van por el agarre Y con el elijero Interrumpimos un poquito Ven acá para acá amigo Vamos a ver Que tienes para mí Dame un regalito ahí No, no ataca mi amigo eh No ataca Me avisa cuando vayas a atacar cabrón Voy a buscar un café ya mismito Me avisa Cuando vayas a atacar Y jugamos Mira, mira, mira Pon No Me he movido Esta mala ganó Me he movido Muy rápido Tenía que esperarlo un poquito Eh Vamos a la cuarta ronda Te ganó ahora amigo Relájate Te ganó ahora Se ve sexy ese conky eh Se ve sexy Ven acá para acá Vamos a la cuarta ronda Salvaje Míralo, míralo, míralo Ok Orochi Que les digo de Orochi Orochi No es un héroe fuerte En PC Es un héroe que yo creo que es tier B Y cuidado si se No, yo creo que es tier B No es como en consola que es tier A En consola de Orochi Es incómodo y medio eh Incómodo En PC es Es bastante fácil Así que hay que ser un poco más listos eh Más listos en PC Así que ven acá para acá amigo No vas a tirar amigo Me avisa cuando vayas a atacar eh Muchas gracias Pon Atrasamos ahora Nada de eso Me retiro lentamente Que viene, 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 viene Ven acá para acá amigo Sigue con los agarrecitos eso Ok, nosotros te conectamos a ligerito Muévete Buah, buena No amigo no ¿Por qué insistes en la rompeguardia cabrón? ¿Por qué insistes cabrón? Ah, buen par Estoy haciéndolo mucho eh Mmm Ok Entrar eh Al laboratorio Arreglar eso Ese reflejo ahí que tengo Ese es del viejo Orochi eh Del viejo Orochi Del Orochi de la temporada 1 De la segunda a tercera temporada Son reflejos que me canto todavía Mmm, buena Quiere ganar mi amigo Interrumpimos Buena Aquí se acabó el evento Boom, bien Buen juego amigo Vamos a buscar otra persona rápidamente Ese estuvo cerca eh Ese estuvo muy cerca Buen juego amigo Buen juego Bueno, esta vez tenemos un salvaje Shugoke Eh ¿Por qué este cabrón se parece a Santa? Ja, ja, ja Ven acá Ven acá para acá Eh Con Santa aquí Eh Ya se acaban las navidades Así que bueno Queda reyes aquí Así que vamos a ver No amigo, no Estos cabrones que se creen Que uno va a poder por el parry Todo el tiempo No, no Eh Vamos a ver que tiene mi amigo para mí Veo mucho Shugoke últimamente Preparándose para el rework Así que vamos a ver Venga No No Uh, buena Uf Es un parry Fácil Le gusta el ligerito Le gusta el ligerito El deflect viene por ahí El deflect viene por ahí No No Vamos Ese pesadito Que entra Tengo que muy Uh, un parry Eh Ten mucho cuidado con eso, amigo Con ese pesadito No hay nada, amigo No hay nada Vamos a ver Vamos a ver Ligerito Por ahí viene Por ahí viene Vamos a ver No Por ahí viene Por ahí viene No Buenas Pon Y Bien Vamos a la segunda ronda Rápidamente, amigo Ten mucho cuidado Con esos ligeritos, amigo Que son fáciles para hacerle parry Igual que el ligero del celta A lo menos que si se tira para atrás El celta se tira para atrás Es incómodo para hacerle parry Vamos a la segunda ronda Con este salvaje Shugoke Ven acá para acá, amigo Ven acá para acá No me gusta para nada ese Shugoke Me gusta la nueva peluca Que le han puesto La nueva máscara, ese no me gusta Este que estoy peleando aquí No me gusta, eh Vamos a ver No, no hay ligeritos Mira, amigo Si estás buscando agarre Si hay algo que yo me cuido Cuando juego contra los Shugoke Es que no me agarren, eh Especialmente que está ahí cerca de la pared Así que no, amigo No insistas Se ha rendido Ya, ya, ya Se ha rendido mi amigo aquí Vamos a ver Vamos, ahí está Vamos a ver si Si se va O no Vamos a ver si se va O no Esperamos un ratito A ver Este colorcito se ve muy bien Para Orocha, eh La Orocha se ve muy bien Con este colorcito Vamos a ver si juega ahora Vamos a la tercera ronda Con este salvaje Ven acá para acá ¿Vas a jugar o no? Me avisas Vente Sí, ¿no? Sí Está jugando Eso es No te me rindas todavía, amigo Ven acá para acá Ven acá para acá No, uh, buena ¿Qué pasa con mi rifle aquí? Justo a tiempo En nuestro Cuidado con eso, amigo Uf No Ese parry Ese parry Bueno, lo tiene medido, eh El cabrón Tiene mucho cuidado con eso, eh Vamos a ver cómo le ganamos ahora Uh, cómo entra eso en toda mi cara, ahí Jejeje Vamos a ver Ven acá para acá, amigo No Toma Interrumpimos No tiene super armadura, eh Que lo sepas Ahora sí la tienes No No Vamos a ver No Pon Por arriba Venga Pon Pon Ahí está Vamos a buscar otra persona rápidamente Buen juego, amigo Muy buen juego, eh Se me ha rendido en la segunda ronda No sé por qué Así que vamos a buscar otra persona rápidamente Bueno, esta vez tenemos un salvaje centurión Eh Es una pelea difícil para orochi, eh Centurión Pero, eh Yo tengo una estrategia que uso contra los centuriones Y con los conquistadores también Pero principalmente con los centuriones es Que Lanzo mucho pesado A ver si a muchos de estos centuriones les gusta el parry Tienen muy buena defensa Les gusta el parry Para hacerte el famoso combo ese Del parry con rodillazo y pesadito y puño Que no sé por qué tiran ese puño Pero yo lo que hago es esto Lo que estoy haciendo ahora Muchos de los centuriones Que no son tan experimentados Que no tienen mucha experiencia No saben cansar a ese pesado a tiempo No es como otro héroe convencional Que tú puedes Si vas por el parry Lo puedes cansar a tiempo Como aquí Mi amigo no puede hacer eso Y los centuriones Es bastante difícil de hacerlo Muchos de los centuriones experimentados Lo que hacen es que Atrasan El pesado, eh Atrasan el pesado Porque sabe que yo estoy haciendo el deflect Así que Mi amigo no lo sabe hacer Así que Bueno A lo mejor No esperaba que yo le iba a hacer Que yo le hiciera esto Así que a lo mejor lo sabe hacer Pero Vamos a darle tiempo A ver si se Si se adapta Pero es una estrategia Que me funciona mucho Especialmente Cuando estos centuriones Eh Si no tienen mucha experiencia No saben cansar a la tiempo Porque los centuriones A todos los centuriones No se ha comentado eso Estoy hablando mucho A todos los centuriones Les gusta el parry, eh Toma Toma Vamos a ver No Tom, tom Lo que estaba comentando Hace un ratito Siempre que dan solo ataque zona Van por el agarre Y ahí entran los dos ligeritos Funciona, eh Lo que pasa es que con el conquistador Aquel estaba bastante listo Tom No amigo, no Tom Buena Bueno Ahí ha tratado El cabrón Ha tratado Y ha ido por otro pesadito Pero ha tenido suerte, eh Así que Vamos a la tercera ronda A ver como A ver si lo acabamos aquí En esta tercera ronda Ven acá para acá, amigo Que tienes para mí Vamos a acabarlo con un estilito A ver si no me gana este El cabrón Ven acá para acá Uh, buen parry Ah, listo mi amigo Ah, ahí sabe lo que está haciendo, eh Solamente ese detallito ahí De Los ligeritos Que son incomoditos Toma Sonita Buena No amigo, no Se lo arregla con el centurión Es no ir por el parry, cabrón Nunca vas por el parry No No va No va por el parry Ya se ha rendido Se ha rendido ir por el parry Buena No No voy a interrumpir No, no Dame un deflect Dame un deflect Dame un deflect Ah, buena No quiero acabarlo así Ahí está Me pasa por payaso, cabrón Quiero acabarlo con un deflect O un parry Para hacerlo un poquito más sexy Pero no, mi amigo Me ha dejado Me ha dejado mal, eh Así que vamos a la cuarta ronda Me pasa por payaso Todavía es que me gana el juego El cabrón Así que Ven acá para acá Ven acá para acá Vente Toma Toma No sé cómo sigue entrando eso, eh Y eso es que estoy moviendo mi guardia, eh Para refrescarlo un poquito Eh, no sé Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Me ganan, cabrón Vamos a ver Hum Siempre funciona, eh Dos Esa defensa, amigo Vamos a tomar esto en serio Cabrón Este me quiere ganar, eh Me quiere ganar El cabrón quiere ganar Así que vamos a la última ronda Cuente salvaje Vamos, volvemos a la misma estrategia Al principio Me pasa por payaso Lo pudimos haber ganado 3 a 0 Pero me pasa por payaso Así que Y ridículo Ven acá para acá Vamos a la quinta ronda Amigo Vente Eh, no te confies, amigo Te vamos a ganar ahora Vente Ya, ahora Ni parry Ese ligerito le molesta, eh Ahora sí que no, amigo No Pum Pum Trazamos Vamos a ver No, amigo No Buen parry No, eso es un deflect, eh Eso es un deflect Vamos a ver Vamos a ver si funciona esto Vamos a ver Se lo ha olvidado, se lo ha olvidado Vamos a ver si se lo ha olvidado Eh, pum Se lo ha olvidado Vamos a buscar a otra persona rápidamente Se lo ha confiado Se lo ha olvidado Vamos a buscar a otra persona rápidamente Bueno, esta vez tenemos un salvaje Celta Eh, ven acá para acá, amigo Ven acá para acá Celta Salvaje No veo mucho celta Tan fuertes que son los cabrones No veo mucho celta en chamanas Es que, es que Eh, no entiendo por qué no veo chamanas, cabrones Eso no fue lo que quise hacer Quise cancelar Uh, mira Mi deflect Lo he fallado Otro que va por el parry No puede ser Vamos a ver Vamos, no No me decepciones Pum Trazamos Ligerito, ligerito Por ahí viene, por ahí viene Uh, uh Mi deflect Hay lag aquí Hay lag aquí Vamos a ver Vamos, dame un deflect Dame un deflect Uh Hay lag aquí De verdad, cabrones Le estoy dando justo a tiempo Y no sale No me decepciones, Sorachi Vamos a la segunda ronda rápidamente Hay un lag aquí No sé Está entrando justo a tiempo Le estoy dando al X ahí No, no Y se mueve El muñeco se mueve El héroe se mueve Orochi se está moviendo Y no, no entra el rifle No sé qué está pasando aquí Ven acá para acá Vamos a la segunda ronda No Un Pum Ahí va así Venga Pum Cuidado con ese ligero, amigo Se está protegiendo el ataque zona Se está protegiendo el ataque zona Así que vamos a ver Toma, eligerito por acá Para que te Te acuerdes de que ese lado también hay que protegerse Uh, buena Dame un deflect Venga No Toma Un buen parry No, amigo Eso es pesado, eh Pum Nada Nada Pum Ahí está Pum 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 Es la mejor Dice, wow Porque dice, wow, amigo Estoy jugando con el Celta Es complicadito, eh Tengo un amigo Que es uno de los mejores Celta En Estados Unidos Me ha dicho que Él me dice Para los asesinos En vez de tirar patada Lanza ataque imparable Obviamente es una estrategia básica Y cancela Pero con el ataque imparable Y puede hacer ataque imparable y agarre O ataque imparable y patada Eh, funciona más porque confundes al asesino Pero si lanzas patada No te da tiempo para cancelar Entiéndese que Eso es una estrategia que me he enseñado Básica Yo no soy un experto en Celta Así que No, amigo No, no va a entrar en nada Uh, buen parry Suerte Uh Vamos a un deflect Quiero acabarlo con estilo Venga Ali Toma A un deflect Venga Pon Ahora si Pesado Pum Bueno, ahí lo tiene mi gente Así que Vámonos de aquí Y hasta la próxima Buen juego, amigo Buen juego No, no va a entrar en nada No, no va a entrar en nada No, no va a entrar en nada No, no va a entrar en nada